Sí, fui esclavo muchos años de la droga y el alcohol. Y la primera vez, sí, de los 14 años, de los 15 años, que tomaba. Después conocí la droga de más grande, pero marihuana. Primero eran los sábados y domingos, y después ya todos los días de la semana. Bueno, siempre trabajar, pero de tomar, tomaba los sábados y domingos como todo adolescente. La pegaba en la espera, como dicen ahora. Y bueno, después empezaron los lunes, los martes, con bebida blanca. Whisky a la mañana, un gusac, una mariposa, algo. Es más, iba a abrir el boliche yo, le golpeaba la mano al dueño. Digo, ¿a qué hora vas a abrir? Tal y así, yo digo, oh, cómo me estaba lastimando sin darme cuenta. Y a la mañana, whisky con café, en ayunas. Y después al tipo 10 y media, 11, ferné con Cinsano. Conocí la droga después de la colimba, del servicio militar. Y con amigos, dice, ¿querés probar? Y bueno, dame, le di una sequita. Me acuerdo que ahí me desmayé. Me tuvieron que tirar agua para despertarme. Después ya me envicié con la marihuana y era todos los días. Todos los días ya iba a comprar la marihuana y el alcohol de la mano. Cocaína nunca quise agarrar. Yo siempre fui feliz, pero hacía daño a mi familia, digamos, porque venía tarde. Ya después cuando llegaba a casa, ya así perdía a mis hijos, me alejaba de mis hijos. Era todo el día andar loco por la calle. Lastimaban las personas, digamos, emocionalmente, porque me veían así. Yo no me daba cuenta. Llegaba tarde a casa, no tenía llave, me cerraba la puerta a mi señora. Digo, no, porque ya venía alcoholizado. Qué paciencia me tuvo mi mujer, gracias a Dios. La actual ahora. Hace cinco años ya que estoy, soy nuevo, una persona nueva. Bueno, resulta que cuando voy al baño, me veo en el espejo, y no era yo. Estaba amarillo. Yo soy morocho, pero no estaba morocho, estaba amarillo. Y entonces ahí le dije a mi señora, acompáñame al hospital, porque no es normal que esté así. Y bueno, fuimos al hospital y ahí me hicieron unos análisis. Tenía la bilirrubina alta. Dice, usted se va a quedar, no se va a ir a su casa. Y ahí me llevaron en una ambulancia hasta el hospital. Y ahí me pusieron suero. Tres días ahí internado, este, con las mangueras, sí. Me acuerdo que pasaban los médicos y me decían, oh, ¿qué te estás dando, Malbec? Y yo digo, Malbec, yo le digo, sí, cosecha tardía. Pero es triste, es triste porque adelante mío habían otras personas que cayeron también por esto, por el alcohol. ¿Perdiste amigos? Muchos amigos perdí, por el alcohol y por las drogas, un montón. Perdieron la vida, por no hacerle caso al médico. ¿Vos le hiciste caso al médico? Sí, yo... Me dijeron unas palabras clave que... Digo, bueno, acá tengo que hacerle caso porque si no me voy a... Me tiro al precipicio sin paracaídas. Usted no puede tomar más ni una gota de alcohol. Haga de cuenta que lo agarró un samurái, le clavó el sable y le hizo así adentro. Llegó... Cómo me autoflagelaba y sin darme cuenta. Ojalá el adicto solo se dañara a sí mismo o a sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Ojalá solo fuera eso. Un poco de daño que uno se está haciendo, pero el resto del mundo vive feliz. La familia vive feliz con ese adicto, siendo un integrante de ella. Se aleja la familia. Uno se aleja de la familia. La familia se termina alejando del adicto. Ahí hay algo en la disfuncionalidad, de todas formas, de una familia que merece ser observado por esta sociedad. Que merece que sea debatido. ¿Dónde está la adicción hoy en la sociedad? Está inquistada, está pegada, adherida a un montón de personas. Y en los medios de comunicación lo he dicho un montón de veces. Está repleto. Y no solo de adictos a las drogas. No solo de adictos al sexo, al alcohol, al juego. De adictos al poder. De adictos a la mentira. De adictos que justamente ahí, con esto voy cerrando. De adictos a eso, a no decir. El adicto es el que no dice. A dicción. Bueno, en los medios de comunicación, más allá de que hay 24 horas de programación, a veces se calla más de lo que se dice. O se muestra algo para no mostrar la verdad. Segunda parte de la charla que compartí con Petro. O tercera ya. Segunda. Segunda. Me corrigen mis compañeros. Somos un equipo. Segunda parte. Y ya que dejé el alcohol, le digo, bueno. Estaba por nacer mi nietita más chica, Larita. Y digo, la voy a querer alzarupa, voy a tener olor a cigarrillos. Y digo, no, dejo el pucho. Y dejé los cigarrillos y dejé la marihuana también. Me llegaron muy profundo las palabras. Eran varios médicos. Me dijeron, no, usted no puede tomar más. Porque tiene principio de cirrosis. Si usted puede tomar, dice. Pero le van a dar ganas de ir al baño a evacuar. Y resulta que no va a ir a evacuar. Se va a morir ahí. Y ahí me agarró miedo. Y digo, no, entonces no. Le hago caso al médico. Y es una lucha permanente. Porque con uno mismo. ¿No? Porque a veces capaz que ves a algunos fumar y decís, no, te acordás de los tiempos aquellos. Pero después decís, no, no voy a destruir lo que construí durante... Es una lucha continua. Le pido a Dios todos los días. Desde que me levanto, hasta cuando me acuesto, agradezco a Dios por haberme quitado todos esos vicios de mi cuerpo. Ahora le digo, prepárate para entrar en mi cuerpo al agua. Duermo mejor, respiro mejor, tengo más olfato. Estoy en mis cabales. Quizás antes me decían, decían, ché, contratarlo a Peter. Págale un vino. ¿Sabés cómo te pinta? La verdad ya no. La oscuridad, para mí, es eso, las drogas y el alcohol. Porque es como que estás en un círculo de todos los días hacer lo mismo y no llegás a nada, no lográs nada. Al contrario, te perjudica a vos y a tu familia, a los que están a tu alrededor. Pero es mejor así vivir la vida sanamente. Yo, bueno, lo viví, lo vivido, ya lo viví. Pero ahora soy una persona nueva. Ahora soy el Peter Careta. Yo te diría que no lo hagas. Que no lo hagas, que reflexiones. Que hay una vida mejor. Sin drogas y sin alcohol. Sé que es difícil, pero es una lucha que tenemos que aprender a lucharla. Con uno mismo. Uno mismo que está en tu interior. Tenés que pelear con ese y decir, no, yo voy a vencer. Hace cinco años que estoy limpio. Gracias a Dios. La libertad para mí es vivir así. Sano, no contaminado. Y poderle brindar a la gente alegría, pero sin necesidad del alcohol ni de las drogas. Espectacular. Pero sanamente. Gracias, querido Peter, por la...